Yo diría que peleaste con algo que posee afiladas garras. Y todavía no despierto. ¿Qué cosa te hizo eso? Banner o Bander... ¿El Banderthnash? Bueno, déjame revisarte entonces. ¿Qué estás haciendo? Tiene que ser purificada con alguien con habilidad de evaporarse o se va a infectar y luego se pudrirá. No quiero que lo hagas. Estaré bien en cuanto pueda despertarme. Al menos déjame vendarla para ti. ¿Y cómo dices que te llamas? Alicia. ¿Eres Alicia? Hay mucha polémica respecto a eso. Yo jamás me involucro en la política. Yo jamás me involucro en la política.